López. Gracias, presidenta. Buenas tardes. En primer lugar, voy a contextualizar nuestra proposición no de ley. Miren, detenidos 13 presuntos yihadistas por reclutar a menores en parques de Melilla. Así capta el yihadismo menores en España a través de Facebook. El Estado Islámico anuncia que va a utilizar niños soldados para cometer atentados en España. Dos mujeres fabricaban material yihadista para captar menores para el laez en Melilla. Cae una cédula yihadista que captaba menores para el laez en Melilla, Granada y Nador. La policía vigila los vídeos y mensajes yihadistas entre menores inmigrantes. Arrestan por yihadismo a dos gemelos de 16 años y a sus padres. Y una más. Peritos confirman que una célula yihadista de Ceuta podría radicalizar menores. Puedo seguir, pero creo que es suficiente para justificar por qué el grupo parlamentario Vox trae esta proposición no de ley. Corrientes islamistas. El salafismo de formación ideológica e integrista del Islam, llevada aún más lejos, ya que su programa es reivindicar la aplicación de la ley islámica, la Sharia, en el ámbito estatal, lo que lleva al rechazo a todo lo que haya nacido fuera del Islam, generando una fobia a la civilización occidental a la que considera invasora, degradada e inferior a la islámica, se ha extendido. Y es entonces cuando llegamos a la amenaza del islamismo. Siendo evidente, el proceso de radicalización de menores musulmanes es un fenómeno de implantación de movimientos religiosos islamistas dentro del colectivo inmigrante. Los casos que se conocen de jóvenes y menores de edad que, influidos por factores de índole religioso y cultural, llevan a oponerse a la cultura que los ha acogido, la occidental y la patria que lo ha acogido, en este caso España, haciendo que se sientan liberadores que reivindican imponer su cultura y llevan la yihad contra lo que consideran enemigos del islam, mandando así el islam el mensaje a Occidente de que su fuerza se renueva y que tiene nuevos y jóvenes reclutas dispuestos a morir y a matar por la causa islámica. Todo ello está relacionado y fomentado con la globalización, así como con las debilidades que presenta el Estado de Derecho en las sociedades occidentales y, más específicamente, en Europa y, sobre todo, en España. ¿Por qué? Porque en España tenemos unas leyes y unas normas que nos marcan la legalidad y, como estamos viendo en la actualidad, cada vez de fronteras más abiertas. Ante esas amenazas religiosas fundamentalistas y del fanatismo al que son adotinados muchos menores, fanatismo que les lleva, como he dicho, a odiar a Occidente como una amenaza terrorista de corte islamista, camuflada por la existencia de amplias comunidades de inmigrantes, principalmente marroquíes y argelinos, y por flujos miratorios incontrolados, nos encontramos con que algunas organizaciones no gubernamentales y fundaciones relacionadas con el mundo islámico han sido creadas o están controladas por organizaciones terroristas de corte islamista radical. Son comunidades que se constituyen también como el principal vivero para la captación de nuevos miembros, sobre todo entre aquellos con problemas de identidad cultural o inadaptación social y, preferentemente, jóvenes de segunda o tercera generación. Entre otras cosas, también porque el islamismo radical en España tiene una grave estrategia de penetración en la red de mezquitas ilegales en centros culturales y en otros negocios regidos, según las normas del islam conservador, que se están convirtiendo en una realidad creciente en España. El control de muchos barrios es tan solo un primer paso hacia el dominio de una ciudad o de una región. Dejar claro que no se trata de etiquetar como terroristas a toda la población musulmana, pero lo que sí es cierto es que el problema surge cuando, al darle cancha al resurgimiento de tradiciones de corte religioso, se aprovecha para reclutar, adoctrinar, fanatizar e incluso adiestrar a futuros terroristas. Es por lo que nuestra proposición de ley tiene por objeto que se acometa una respuesta eficaz desde el Estado ante el fundamentalismo islámico frente a la violencia terrorista de corte religioso y, en concreto, en la prevención de la radicalización de los jóvenes desde las instituciones vinculadas a la protección de menores. Y también porque, a través del proselitismo, ciertas organizaciones se han introducido en las estructuras de muchos lugares de España, reivindicando la presencia de la identidad islámica, donde se genera una atmósfera de conflicto, como así sucede en algunos barrios de Ceuta, Melilla o Cataluña, por ejemplo, con una evidente separación ideológica del lugar donde residen y con campañas contra Occidente, rechazando una convivencia en la que se adapten a la cultura occidental y que, además, tiene acceso a espacios educativos y con líderes en mezquitas salafistas con elevada presencia pública. Es por lo que instamos al Gobierno a promover medidas para crear un marco común a nivel nacional de protección a la infancia y la adolescencia en materia de radicalización de menores para prevenir, vigilar y actuar contra la radicalización fundamentalista en estas etapas. También la colaboración para luchar contra el yihadismo en la infancia y la adolescencia y la promoción de actuaciones en los centros de protección de menores que sean eficaces en la lucha contra el yihadismo. Es vital recordar e insistir en que no nos podemos permitir tener un foco de terrorismo y campos de entrenamiento a las puertas, y ya no digo de Europa, sino de España, nuestra patria. Tenemos un campo de reclutamiento en casa y en contra de ella, ello fundamentalmente por seguridad, teniendo en cuenta que Melilla, Ceuta, Cataluña y otros lugares de España se están convirtiendo en un vivero de futuros integristas, como las últimas detenciones vienen a confirmar. Muchas gracias. Gracias, señora López.